Bueno, el día viernes 17 de noviembre, 8 y media de la mañana, me llama un empleado de la oficina, que cuando llegó acá a la dirección Sarmiento 1300, encontró el vidrio de mi oficina roto. Cuando ingresaron parte del equipo acá, vieron las piedras que ven acá, y tuve que cambiar el vidrio, ese fue el primer hecho, que obviamente fue denunciado en la Fiscalía. Y el día sábado, otra parte de mi equipo venía a la dirección, porque teníamos un evento a la tarde en Plaza San Martín, y encontró que habían ingresado a la dirección por medio del balcón que tenemos, e ingresaron a las oficinas del servicio local, y nos robaron 6 computadoras, de las cuales 4 son del equipo del servicio local, que la verdad que para nosotros es material muy sensible, porque ahí nosotros tenemos toda la información, informes, nosotros trabajamos mucho con eso porque hacemos presentaciones en los juzgados, y trabajamos con toda la información de los chicos que obviamente son menores de edad. ¿Cómo se puede analizar este robo? ¿Como algo al voleo o premeditado? Para mí hay algo que está premeditado, no podría saber efectivamente si decirte quién fue, pero sí me parece que hay algún tema de armado, son hechos que vienen siendo sucesivos, la verdad es que durante mis dos años de gestión he recibido diferentes agresiones, ya sea pintadas en la puerta, ya sea amenazas por teléfono, ahora lo del vidrio, siempre hay algún tipo de agravio hacia mi persona, ya sea a la dirección y al equipo de trabajo, no sabría decir quién fue, pero no me parece que sea al voleo, porque si hubiesen querido, si hubiesen llevado impresoras, si hubiesen llevado el escáner que tenemos, teníamos un proyector que tampoco se llevaron, digo, fue específico el robo en una oficina específica, a mi criterio hay algo que hay detrás, que entiendo que la justicia actuará y se ocupará de ver qué sucedió. ¿Y a qué hora ocurrió esto? ¿Se sabe? Mirá, no hay un horario confirmado, ambos hechos fueron durante la madrugada, nosotros acá abrimos a las 8 de la mañana y cuando llegamos nos enteramos del hecho, digamos. ¿El sábado no dio aviso la alarma? Nosotros estuvimos investigando con el director de monitoreo y de seguridad ciudadana, parecería ser que hay algún tipo de reporte de haber sonado la alarma, el tema es que parece que se desactivó en el momento, lo cual implicaría que la persona que ingresó sabe la clave de la alarma, la puso y, digamos, trabajó tranquilo. El otro hecho es que lo hayan ha sido muy rápido y que cuando llegó la policía ya se habían escapado. Yo el día martes ya cambié todas las claves de seguridad, hicimos las denuncias correspondientes el sábado, vino policía científica y lo que primero nos dijeron es que habían ingresado con guantes, no había huellas. O sea, hay todo un trabajo bien pensado para hacer. Por eso quizá previamente con haber arrojado estas dos piedras, ustedes prevén que querían ver si sonaba la alarma de manera inmediata o no. Sí, esa es una hipótesis, algo que se piensa que primero tiraron una piedra para ver si efectivamente sonaba la alarma o no y cuánto tiempo tardaba en venir la policía. Y también yo lo pienso como un mensaje directo hacia mí porque acá al lado hay otra oficina y lo podrían haber hecho con la oficina de acá al lado. Digamos, puede ser que sea un hecho aislado para probar si efectivamente suena o no la alarma o mensajes que empiezan a querer hacerse ver, digamos. ¿Dónde radicaron la denuncia? Nosotros radicamos la denuncia en la Comisaría Nº 1 y en la Fiscalía y se acercaron policía local y seguridad ciudadana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!